La República Dominicana ha colaborado con distintas naciones para sacar a su gente del vecino país. Ha colaborado con Estados Unidos, con China y con México. Repito, y lo he dicho ya en dos cortes. En México hay una noticia oficial que plantea que la extracción de ciudadanos mexicanos de Haití se dio con la colaboración del consulado dominicano en ese país. Pero en el caso de China, en donde este último le pidió a la República Dominicana que le ayudase a sacar a su gente. Y la República Dominicana dijo, bueno, mira, yo te puedo abrir la frontera para que tú entres y te puedo habilitar para que tú salgas. En efecto, China logró sacar sus 13 ciudadanos y los trajo por Himaní. Todo bien, un happy ending, un final feliz tuvo eso. Pero hago este breve preámbulo porque ahora resulta que la ONU se ha en buen dominicano agarrado, aferrado a eso para hacer una petición a nuestro país que va en esa misma línea. ¿Y cuál es? Bueno, que República Dominicana colabore para que gente que está en proceso de fuga, qué sé yo, escape, en fin. El dato es que colabore con una especie de corredor para que gente que está acercada por las bandas pueda abrirse hacia RD en caso de que logre escapar. Lo cual me parece más bien un absurdo, comenzando por el hecho de que eso en tal caso no sería posible porque incluso en la propia frontera, más adentro, se ha reportado que hay bandas. Y habría que ver si, o sea, no me queda claro a mí qué tan pertinente sería eso. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen que los chinos sacaron a su gente, yo supongo que esos chinos entraron ahí armados hasta los fiendas. Y que esas bandas le supieron a Maní, como dicen por ahí. Ahora, usted se imagina un simple ciudadano del vecino país corriendo por su vida, pasando esa parte de la frontera. Porque, ojo con algo, cuando digo que hay bandas en la frontera, no me refiero a que tienen cercada la totalidad de la frontera. Haití es un país exageradamente accidentado, tan accidentado que en 200 años que tienen de historia, señores, esa gente no ha logrado unir el país a nivel de vías terrestres de comunicación. Una locura. Haití tiene dos países. Entonces, el norte es una zona, oigan bien, el norte es una zona y el sur es otra. Y están ambas incomunicadas. Si ya en sí tenemos dos países en una isla, República Dominicana Haití, sepa usted que aquí tenemos dos países más, el norte y el sur. Y se pudiese decir que en la isla hay tres países. República Dominicana, bueno, voy a hacer una broma aquí. Hay cuatro países. República Dominicana, Punta Cana y Haití del norte y Haití del sur. Por lo tanto, hay una parte de la frontera en donde habría presencia de bandas, pero no en la totalidad de la frontera. Quise aclarar eso puntualmente. Pero lo que está pidiendo la ONU, básicamente, es que se le dé el mismo tratamiento a un vecino que huye de las bandas, que se le está dando a su vez a mexicanos, chinos y americanos que están saliendo o escapando de Haití usando el consulado como centro logístico y la frontera con República Dominicana. Ellos quieren que nosotros extendamos ese tratamiento a cualquier persona que logre escapar de las bandas. Y eso me parece interesante porque cualquier persona que logre escapar de las bandas equivale a decir a cualquier haitiano. Porque la realidad es que las bandas tienen ese país secuestrado. Bueno, esa es la realidad. Así que, ¿ante qué estamos? Bueno, estamos ante otro gancho de las Naciones Unidas. La misma organización que el presidente Luis Abinader a inicios de gobierno dijo que apoyaría de forma incondicional. No sabiendo en el lío, Oigan bien, no sabiendo en el lío que se estaba metiendo un buen dominicano. Señores, ahí está la última petición de la ONU que yo asumo, pero suponer, que el gobierno ni siquiera lo va a meditar y que simplemente le dará otro no rotundo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Somos Pueblo hace un video en el cual desmiente una versión que tenía que ver con temas de facturación de cara a la salida de su programa del aire, que es algo que varios podrán oler, ¿no? Bueno, Andrés Payá, RCC Media, colocación del gobierno, Somos Pueblo, un programa contestatario, no le van a colocar, etc. Y usted dice, bueno, espérate, por aquí fue la vaina. Ahora bien, ellos dicen que ellos ya estaban teniendo colocación publicitaria del sector privado de la misma manera que estaban consiguiendo colocación del sector privado para su proyecto de YouTube. Perfecto. Vamos a creerle eso. Sin problema. Al final del día, Antonio Payá y Somos Pueblo son quienes saben lo que en verdad pasó. Y yo dije, bueno, yo le creo al piro porque hacer radio es otra cosa. Usted tiene que sentarse bien a saber cómo va a compaginar radio con YouTube en cuanto a producción de contenido, entre otras cosas con el tema de la duplicidad de tópicos. Por ejemplo, la victoria. Ustedes se imaginan un análisis de la victoria en Somos Pueblo, canal de YouTube, y temas de la victoria en Somos Pueblo Radio. Bueno, se canibalizan mutuamente. Eso lo que hace es que el contenido choque una autofagia innecesaria que aniquila el tráfico. Yo le creo al piro y le creo al señor de los bigotes. Ricardo Ripoll. Pero miren, hay algo que en lo cual ellos quedan mal. Mis colegas de Somos Pueblo quedan a deber. Y como yo, a mí me importa un bledo caer bien y prefiero cien mil veces pasar por odioso a que digan que soy un sabrosón o un presentado, yo digo, no, pero eso está mal y se lo voy a decir en el aire. Coño, viejo, digan el bendito nombre del programa al que ustedes están desmintiendo porque al no hacerlo quedan a deber en integridad, no como comunicadores, sino como seres humanos. Si ustedes se respetan, si ustedes sienten vergüenza por ustedes mismos, coño, no hagan ese ridículo sobre la base de que están hablando de nosotros, quieren coger el número con nosotros, no lo mencione. Coño, no sean ridículos, no sean chopos. No, no provoquen que una persona con criterio les coja asco. Digan la quinta, porque no fui yo que dijo eso, yo dije, desde un primer momento dije, yo le creo al piro. Ya, se acabó porque yo sé lo que es llevar radio y YouTube. Yo vengo de la radio. A mí no tienen que contarme eso, yo sé lo que, porque yo lo he vivido. Yo lo he somatizado. Pero tengan la integridad, tengan la dignidad humana si cabe esto y no es una especie de, ¿cómo se llama eso? Tautología, qué sé yo. Tengan la dignidad y el decoro de decir, la quinta pata dijo esto, están equivocados, eso es mentira, tan, 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 digan el nombre, que no se les va a caer un pedazo por eso, dejen esa ridiculez. Si ustedes tienen integridad humana, digan el bendito nombre, que eso es algo que ningún fan de ustedes se lo puede aplaudir. Tiene razón, piro. Porque así como yo he dicho, no me gusta el tipo de comunicación que hace Marino Zapete, no me gusta el tipo de comunicación que hace Somos Pueblo, y lo digo de frente, no me gusta, no me cae bien fulana. Nuria, con ese afán de querer acorralar a los entrevistados, en vez de hacer una entrevista con preguntas inteligentes que lo exponga, en vez de procurar que el show sea el entrevistado y no ella, eso no me gusta, no compro eso. Entonces, en esa misma línea que tengo la integridad para hablar de frente, con nombres, y cuando dije el piro lo hizo mal al criticar, ¿cómo que se llama la muchacha esta? La que le sacó la, ay Dios mío, Priana, Priana, Priana Almonte, Priana, sí, sí, mi colega Priana, que me perdone, se me fue el momento, porque ella usó la técnica de ganar empatía con Félix Comprez, Félix Comprez le compró el asunto y le reveló ante las cámaras que él fue que finiquitó a Manuel Duncan, muy posiblemente, ¿eh? ¿qué tú me dices? Ok, bueno, bueno, pero igual, muy posiblemente, si ella hubiese acorralado a Félix Comprez, o si el piro fuese el que estuviese en esa llamada y hubiese acorralado a Comprez, él no lo confiesa, y esa era la noticia, eso era lo impactante, que el individuo dice, sí, yo lo hice, ah, pero ya se manejó con astucia, entonces, el piro baila crítica y otro colega, si no falla mi memoria, Francisco Tavares se monta en la crítica, no, pero caballeros, pero no, pero ella lo hizo bien, porque ella hizo que el individuo dijese, fui yo que lo maté y ese es el palo periodístico, no que usted lo acorrale para que el individuo se ponga a la defensiva, y yo dije, no, no, tú lo hiciste mal y tú te piro al criticarla a ella, aunque no lo eres, pero por ese momento pasaste por un mediocre resentido, hermano mío, o sea, en ese momento pasaste por mediocre resentido, perdón, por el simple hecho de que no compartes su forma de proceder, yo te digo, ella lo hizo bien, porque ella fue la que sacó la confesión, ella fue la que hizo que la audiencia supiera que fue feliz con pres, pero por qué, porque se manejó de la forma más pertinente, entonces, con este tema, cuando ustedes van a desmentir esto, colegas, que yo me adhiero y creo al 110% en la versión de ustedes y cuando van a responder a otro programa que se llama La Quinta Pata, tengan la hidalguía, tengan el decoro, tengan el garbo, tengan la decencia de decir el nombre del programa, en el programa La Quinta Pata, y que fue la Quinta Pata que ustedes vieron, porque fue la Quinta Pata que lo dijo, y ya me acordé cómo se llama el del bigote, el del bigote se llama Ripoll, y que me corrija él si no es así, el viejito del bigote, Ripoll, sí, claro, porque como tú, no sabes que fue la Quinta Pata, ahora me acordé que tú te llamas Ripoll, y no te digo otra cosa, ridículo, sí, porque eso es una ridiculez, una bendita e innecesaria ridiculez, eso no es, eso no es, déjame pensar, eso no es mediocre, no, no, no necesariamente, ¡ah! ya lo tengo, ya tengo la palabra exacta, eso es ser mezquino, ser mezquino, y él agarra y le quema eso es mezquino, eso es un espectáculo asqueroso, eso es un espectáculo de bajeza, eso es un espectáculo indigno, o sea, repito, para mí, el piro está diciendo la verdad, y Ripoll también, y es posible que el análisis que se hizo en la quinta pata sea errado, pero, en última instancia, la verdad, le asiste al piro y a Ripoll, sí, 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 Ripoll, ese es, le asiste a Ripoll, que tenemos un cercano en común, es un gran amigo de mi novia, Ripoll, Ripoll, prometo que tu nombre en lo adelante, hermano, no lo voy a olvidar, ya no se me olvida más tu nombre, te lo prometo, pues bien, yo creo que ellos dicen la verdad, pero coño, señores, si no les pesa mucho, si ser íntegro, si ser digno, si tener garbo, si tener decoro en la comunicación de cara a sus colegas, no es mucho para ustedes, digan el nombre, esto no se trata de que ese programa quiera ganar fama con ustedes, ese proyecto que se dividió recientemente, lo comencé yo dirigiéndolo, tengo ya casi dos años en esto, en ese proyecto, y aguantamos lo que se tuvo que aguantar para que el algoritmo de YouTube lo reconociera y comenzara a recomendarlo, gracias a Dios, y las estadísticas están ahí, vayan a Social Blade, ese canal tiene en los últimos cuatro meses casi cinco millones de visualizaciones y sigue subiendo, repito, no estoy mintiendo, vayan a Social Blade y vean como la quinta pata va así, ¿qué quiero decir con esto? que ese equipo no necesita hacer contenido con ustedes para subir, ellos simplemente hicieron un análisis que yo creo que es errado, porque yo le creo al Piro y a Ripoll se equivocaron pero cuando ustedes van a desmontarlo digan no porque la quinta pata se equivocó ustedes no pierden nada con eso señores al contrario lo que hacen es el ridículo con esto sin necesidad sin necesidad es más actuar de esa forma es desconocer el propio ranking que ustedes pretenden proteger no mencionando el nombre de ese programa y ya me cansé no hablo más de Ripoll y del Piro al menos no hasta que cometan otra ridiculez que me cause indignación resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361